Alejandro Pelayo, director de la Cineteca Nacional, consideró que la afectación en las instalaciones del inmueble debido a la tromba del 15 de abril, confirman que el recinto no debió abrir sus puertas hasta no estar completamente terminado. El funcionario explicó que el agua bloqueó los conductos de salida y llegó a los de aire acondicionado, lo que provocó la inundación de las salas 7 y 8, afectando pisos, alfombras y casetas de proyección. Como medida de precaución, se decidió suspender las funciones que se realizaban. En caso de que los equipos de proyección se hayan visto afectados, Pelayo comentó que será necesario reemplazarlos por unos nuevos. El director de la Cineteca dijo que el próximo sábado se reanudarán las funciones en las salas afectadas. Así también comentó que está consciente de los problemas que aún se presentan en las instalaciones, por ejemplo, cambios en oficinas administrativas y la ampliación de los sanitarios para el público. Y recordó que la prioridad del recinto es brindar un buen servicio. Pelayo dijo que el personal de la Cineteca ya está preparado en caso de presentarse una lluvia como la que ocasionó estos daños. Con información de Nancy Mora, Notimex.